Informar a la colectividad cajamarquina que en marco de la celebración del Gordillo de los Humedales, el gobierno regional a través de la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente tiene actividades programadas para el día 15 de febrero. En marco de ello se han hecho diversas coordinaciones con entidades nacionales, también organizaciones internacionales, para lo cual hemos asegurado en este caso la realización de tres ponencias respecto al trabajo que se ha venido desarrollando entre los últimos 10 años en la conservación y preservación de los humedales. El objetivo fundamental es dar a conocer la importancia que tiene la conservación de estos espacios geográficos, que cada día se van disminuyendo y atendiendo que son fuente, que como lo vuelvo a mencionar son fuente de biodiversidad, al mismo tiempo también fuente generadora de recursos hídricos, que es un recurso muy importante para la vida.